El vicio Urbe de gente mundana Llenas de envidia y dolor Alcohol, drogas y muerte Es nuestra vida de hoy El futuro está en las manos De nuestra gran juventud Luchando cada momento Por una vida mejor El gigante de los vicios El dinero y el poder Hacia un lado los derechos Y el respeto a la mujer Le pido a la juventud No se dejen atrapar Por esos vicios malditos Que nos van a asesinar Luchen con mucha fuerza El estudio es el mejor Para preparar la guerra Contra el vicio Contra el vicio destructor Un blog Chau 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 Gracias por ver el video.